Ahora es el turno de conversar ya con una amiga de nuestro programa. Estamos con Alicia de Union Good. ¿Cómo estás, Alicia? Bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte me imagino que contenta de participar en este desfile de Sando Centurión. Muy contenta, muy alegre. Bien, aparte los salones están llenísimos, así que mucha gente va a disfrutar del desfile. Exactamente. Bueno, quiero que nos cuentes un poquitito qué tiene Union Good para mostrarnos hoy. Bueno, Union Good tiene toda la colección Otoño-Inviernos. Estamos mostrando todo lo que es campera, saco, pantalón, short, remeras, camisas de gasa. Una línea bastante extendida, trabajada con varios textiles en distintas gamas. Tenemos vestidos. Y para la gente que no conoce Union Good, describirlo un poquitito al local. El local está ubicado el 25 de mayo, 22. Bien. Estamos manejando una línea hasta un talle bastante grande, de 46. Y tenemos una gama de unos productos tanto como urbano y de sport elegante. Y hoy estamos haciendo una consigna para todos los que están participando del desfile. Estamos a punto de comenzar esta nueva temporada. Quiero que nos digas qué prenda de tu local no le puede faltar a la gente que está del otro lado. Una prenda que no le puede faltar es una camperita de cuero con muchas chatarras. Bien, que la vamos a encontrar ahí en tu local. ¿Tenés muchos modelos, colores? También modelos y colores. Bueno, Alicia, contanos, ¿dónde queda tu local? 25 de mayo, 22. Bueno, y ahora los voy a invitar a todos los que están del otro lado a que se queden a disfrutar de la pasada de Union Good, que te espera en 25 de mayo, 22. Alicia, un millón de gracias. No, de nada. Gracias a vos. Ahora es el turno de conversar con Máximo Castro de Q Street. Máximo, ¿cómo estás? Bien, Nico, ¿cómo andás vos? Muy bien, por suerte. Me imagino que estás contento de estar participando en este desfile. La verdad que sí, junto con los chicos del Rotary, el desfile lo han hecho a todo trapo. Las modelos, las chicas que vienen son todas hermosas, todas preparadas, hermosos el desfile. Primero le contamos a la gente, ¿qué es Q Street? Es un local de calzado femenino y lo que tenemos nosotros en el local es calidad, precio y diseño. Es importante a todas las mujeres entonces a llegarse a conocer la colección otoño-invierno que ya está en el local. Ya la tenemos en el local, ahora vamos a dar un adelanto. Bien. Zapatos de fiesta y moda, moda para las chicas para la noche. Bueno, entonces, ¿hoy qué vamos a mostrar? Recordanos. Zapatos de fiesta, hago un adelanto de zapatos de fiesta y moda, plataformas, suecos, botas, altas, todo para las chicas. Y a todos les estamos haciendo una consigna, ¿qué zapato de Q Street no le puede faltar a la mujer en esta nueva temporada? Y un buen zapato de fiesta, taco a aguja, número uno. Y número dos, una plataforma con gamusa y cordones para la noche. Bien, Máximo, recordale a la gente, ¿dónde queda tu local? Mendoza 590. Máximo, en serio, un millón de gracias. Y los invitamos a todos ustedes a ver la pasada de Q Street, obviamente con las cámaras de Permitida Estacionar TV. ¡Suscríbete a los hospitales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!